Se revelan costos de planes 5G de Telcel. OnlyFans busca eliminar a su competencia y aumentan los ingresos globales por venta de celulares. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 25 de febrero de 2022. El Tribunal Superior de California otorgó a Waymo una orden judicial preliminar en una demanda contra el Departamento de Vehículos Motorizados de California. Este permite a Waymo mantener secretos comerciales de tecnología de conducción autónoma y correos electrónicos de la agencia redactados en documentos públicos. El Departamento recibió una solicitud de registros públicos para consultar los permisos de Waymo, los cuales fueron redactados para proteger secretos comerciales. El solicitante impugnó las partes redactadas, lo cual llegó a una demanda. En Ucrania, el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información dijo que varios sitios web gubernamentales y bancarios fueron acosados por un ataque masivo de DDoS o ataques de degeneración distribuida de servicios, los cuales envían múltiples solicitudes a una página para que ésta se sature y no pueda atender más usuarios. La agencia dijo que estos empezaron el 15 de febrero. De acuerdo a un portavoz de CloudFair, han visto más ataques de este tipo esta semana que la semana pasada, aunque menos que hace un mes. Los investigadores de seguridad DS también descubrieron un nuevo malware de borrado de datos utilizado en Ucrania, y la telemetría muestra que está instalado en cientos de equipos. Estos ataques de DDoS se produjeron un día antes de que Rusia lanzara un ataque de gran alcance contra Ucrania en la mañana de este 24 de febrero. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, identificó la necesidad de la creación de un asistente de voz de inteligencia artificial avanzado para los productos de realidad mixta como de primerísima prioridad para la compañía. Meta imagina a un asistente de voz capaz de captar pistas contextuales en las conversaciones, recopilando puntos de datos de expresiones faciales, movimientos oculares y gestos con las manos, además de indicaciones verbales. Meta comenzó a trabajar en un modelo neuronal de inteligencia artificial de autoaprendizaje llamado Kerry Yoki para potenciar este asistente con partes de la tecnología en pruebas en las pantallas inteligentes de Portal de la misma Facebook. Google confirmó en una nueva guía de soporte que el timbre y la cámara de Nest equipados con baterías no se cargarían en temperaturas bajo cero. Si bien no pueden recibir carga a esa temperatura, pueden seguir funcionando hasta los 20 grados bajo cero aunque la carga puede agotarse más rápido en climas fríos. La aplicación de Google Home enviará una alerta cuando la carga se ralentice o se detenga debido a la temperatura. Mark Gurman informó que para el 2022 Apple lanzará cuatro Macs con el nuevo chip M.2, incluyendo una MacBook Air, una iMac, una nueva Mac Mini y una MacBook Pro de 13 pulgadas. Además, esperan nuevas Mac Minis e IMAX Pros con chips M.1 Pro, así como una Mac Pro de tamaño medio con dos o cuatro chips M.1 Max. El CEO de OpenSea, Devin Fincer, tuiteó que a 32 usuarios le robaron algunos NFTs después de que firmaron una carga maliciosa en un esquema de phishing. OpenSea sospecha que se utilizó un sitio web fraudulento para el ataque, mientras que revisa los correos de phishing enviados recientemente a los usuarios. Spotify lanzó su CarThink para cualquier usuario en los Estados Unidos que desee comprarlo. El reproductor, dedicado al servicio de streaming, cuesta $89.99 y requiere una suscripción premium para poder usarse en el vehículo. El dispositivo estuvo disponible para uso en una prueba limitada desde abril y ya no es necesario contar con una invitación para poder adquirirlo. La cosa para el carro se conecta a través de un conector auxiliar o Bluetooth y requiere una fuente de alimentación y además actúa como una interfaz de pantalla táctil para usar este servicio. El CEO de Tesla, Elon Musk, acusó a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de filtrar información sobre una investigación federal hecha a modo de represalia por las críticas públicas a los reguladores federales. El abogado de Musk, quien lleva el caso, no especificó qué investigación o a cuál información es la que se refiere de que fue filtrada. Esta carta llega cuatro días después de que Musk alegara que la comisión lo acosaba a través de investigaciones continuas con las que buscaba limitar su derecho a la libertad de expresión. En septiembre de 2018, la comisión acusó a Musk de hacer declaraciones falsas y engañosas después de una publicación en Twitter en donde el magnate afirmaba que obtuvo fondos que garantizaban la venta de acciones de Tesla a 420 dólares por acción, un acuerdo que no se llevó a cabo. El Financial Times informó que Virgin Hyperloop despidió a 111 trabajadores, que es casi la mitad de su equipo, y abandonó la idea de preparar un sistema de transporte para pasajeros para enfocarse en envío de carga. Un portavoz confirmó que tanto problemas en la cadena de suministros como el COVID-19 fueron factores que influyeron en el cambio de planes. AT&T dejó de usar sus redes 3G en Estados Unidos el 22 de febrero. Si cuentas con dispositivos que dependen de esta red para conectarse, no podrás usar el servicio de AT&T después de esta fecha. El apagón del 3G dependerá de tu proveedor. T-Mobile planeaba el cierre de su servicio con la red de Spring 3G CDMA para el 31 de marzo y la red de T-Mobile 3G UMTS para el 1 de julio. Verizon dejará de ofrecer esta conectividad para el 31 de diciembre. Cabe destacar que esto no afecta solo a los teléfonos, sino también a otros dispositivos que dependen de dicha red, como tablets, teléfonos inteligentes, sistemas de seguridad del hogar o hasta dispositivos médicos o de rastreo para servicios de emergencia. En China, la Suprema Corte dictaminó que las transacciones de activos virtuales son recaudaciones ilegales de fondo y podrían resultar en multas de hasta 500 mil yuanes y condenas de 10 años de prisión por transacciones de monto significativo. El Banco Popular de China ya declaró que transacciones de activos virtuales, como la recaudación de fondos basados en criptomonedas, serían movimientos ilegales en septiembre de 2021. Este fallo establece la manera en que los infractores serán procesados de acuerdo con la ley vigente en el país. En Reino Unido, el gobierno publicó nuevas disposiciones en su proyecto de ley de seguridad en línea. Esto requerirá que las plataformas en línea proporcionen una forma para que los usuarios verifiquen su identidad y brinden herramientas para bloquear a los usuarios no verificados. Las disposiciones además exigen que los usuarios filtren el contenido considerado legal, pero dañino. De acuerdo con un reporte de analistas de CounterPoint, los ingresos globales por teléfonos inteligentes aumentaron un 7% en el año en 2021 para llegar a $448 mil millones. Apple incrementó sus ingresos en ese rubro en un 35% para llegar a $196 mil millones, llegando a la cabeza de la lista de empresas al obtener el 44% de los ingresos globales. Samsung queda en el segundo lugar con $72 mil millones en ingresos y con un incremento del 11%. Oppo, Xiaomi y Vivo quedan en el top 5 con un incremento del 40%. El precio promedio de un teléfono inteligente aumentó en un 12% en el año para llegar a un promedio de $322 dólares. Por otro lado, Sensor Towers informó que los ingresos globales de aplicaciones basadas en un sistema de suscripción que no son juegos se incrementaron en un 41% durante el 2021 para llegar a $18.3 mil millones. Los ingresos por suscripción dentro del App Store aumentaron en un 31% para llegar a los $13 mil 500 millones, mientras que los ingresos de Google Play aumentaron en un 78% en el año para llegar a los $4 mil 800 millones. La BBC reporta que OnlyFans sobornó a una empresa de redes sociales no identificada para deshabilitar las cuentas de creadores de contenido para adultos que trabajaban para sitios web de la competencia, al colocar su contenido en una base de datos de contenido terrorista. El sitio rival FanCentro inició una acción legal en los Estados Unidos en contra de la cabeza de OnlyFans en noviembre pasado, pero no había sido reportado hasta ahora. Un vocero de OnlyFans dijo que la compañía estaba al tanto de los reclamos, pero que estos no tenían ningún mérito. Esta semana Telcel lanzó de manera oficial su red 5G en México y tenemos reportes sobre los posibles costos por los planes de uso de esta. Los costos van desde los $599 mensuales con el plan Telcel Plus 5G5 con un límite de 14 GB en descargas, hasta el plan Telcel Plus 5G14 con un costo de $1,499 y hasta 60 GB para descargar. Todos los planes incluyen minutos y mensajes ilimitados en México, Estados Unidos y Canadá, así como uso ilimitado de redes como Facebook y Twitter, Uber, WhatsApp, entre otras. Los costos se revelarán de manera oficial el 28 de febrero y los planes estarán disponibles para su contratación a partir del 1 de marzo. Este fue el resumen con las noticias más importantes de la semana. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcasts o dejando tu like en YouTube. Por cierto, terminando febrero cerramos este experimento de tener episodios diarios en todas las plataformas, incluyendo la versión en video. Si quieres que continuemos con este formato, házmelo saber dejando un comentario o mandándome un tuit a mi cuenta de personal como Dan Campos. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa.